Un grupo armado irrumpió en un velorio y ejecutó a balazos a civil, dejando a otras dos personas lesionadas. Los hechos sucedieron en el refugio Congregación Desayuda de Alemán, cuando se llevaba a cabo el velorio de Francisco Morales Macedonio. Cabe destacar que Francisco había sido ejecutado el día de ayer miércoles 6 de enero, pero los familiares no reportaron el suceso de la ejecución. Este jueves, nuevamente el grupo armado arribó al velorio y ejecutó a uno de los hermanos de nombre Andrés Morales Macedonio. Ambos hermanos eran ampliamente conocidos y les decían los cabezones. Al lugar del ataque arribaron elementos de la fuerza civil quienes realizaron el acordonamiento de ley.